Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Eli de Cube, estoy muy feliz de que estén conmigo. Una vez más, como lo dice el título del video, vamos a estar probando unos nuevos productos, productos que son para darle el toque final al rostro. Bueno, al menos yo el toque final que le doy es el blush y el iluminador. Hoy traigo un look bastante rosita, bastante como romántico, glosecito, cejas, pestañas, dos sombras y ya con eso te vas en 5 minutos a tus actividades. Así que yo en este momento voy a salir, pero antes de irme quise hacerles como que la mini reseña acerca de estos dos hermosos rubores líquidos de la marca Sanille. ¿Ustedes ubican estos empaques tan preciosos, tan hermosos, que son de esas marcas carísimas de París? Si no me equivoco, este es como similar al empaque de Fenty Beauty. Yo la verdad nunca he tenido maquillaje de alta gama, de hecho la única persona que ha tenido maquillaje así, porque también a mi mamá le gusta el maquillaje, es justamente mi mamá. Y yo una vez le regalé una paleta que espero que la use mucho y pues realmente no he tenido así como cosas tan elevadas de make-up. Porque en primera pues es una inversión, chicas, es muy caro, nosotras nos encanta el maquillaje, nos encanta probar cosas y estos están al alcance de todas. Entonces es por eso que me gusta y aparte de que somos compradoras, por así decirlo, de maquillaje, pues queremos estar cambiando a cada rato para darle un poco de diversidad. Ustedes me entienden, a las que les gusta el maquillaje me van a entender y a las que les gusten, no sé, las bolsas o los zapatos, pues más o menos así como cuando te quieres comprar otra bolsa o te quieres comprar, este, qué, uñas, cambiar. Bueno, más o menos así es la cuestión del maquillaje. Ahora, yo ya había abierto estos, son de la marca de Sanigle, les digo, ya los había abierto, tengo aquí como que un video, a ver si lo puedo rescatar. No sé si lo eliminé, pero justamente en el plastiquito porque venían bien envueltos, o sea, no es como que vengan así simplemente que toda la gente los pueda abrir. Venía el número del rubor que yo elegí y si no mal recuerdo es 2, es 2 y 3, 2 y 3. Yo conseguí estos dos, son en el tono número 3 y número 2, rubor líquido. Pero ya una vez quitándoles el plástico, pues ya no se ve el número. Ahora les voy a enseñar cómo pigmentan, tengo la idea de combinar estos dos, así que este es el más como rosita que me gustó. Casi siempre solemos como que comprar los tonos que pues ya sabemos que nos quedan, que nos gustan, que nos agradan. Yo en este caso me gustan los rositas y los que son así como melocotones, entonces tengo la idea de combinar ambos. Y a ver, yo ya he utilizado rubor líquido. Más que nada las tintas, por ejemplo, las tintas de Bisú, que es como que aplicación como triple en los ojos, en las mejillas y en los labios. Entonces me he dado cuenta que sí es importante difuminarlos en su tiempo porque si no... ¡Ay, me voy a manchar! Ahorita que hice el swatch me estoy manchando mi ropa y ya voy de salida. Déjenme me limpio antes de que termine de mancharme aquí con el papel. Ahora, no hago la difuminación en mi brazo porque mi brazo es seco, soy de piel seca. Y mi carita, pues nuestro rostro no es la misma grasita que tenemos aquí, a la que tenemos en la mano. Entonces, aunque yo les enseñe en la mano cualquier cosa, sombras, etcétera, pues no se va a ver nunca igual que en la cara. Así que, pues bueno, me voy a aplicar cinco de estas. Dos, cuatro, cinco, seis. Me voy a aplicar seis en color rosita. Y me voy a aplicar otras en color como melocotón para hacer una combinación y que quede algo padre. Dije, yo me compré dos, así que los dos los voy a utilizar. Y esto, si hay que empezar como a difuminarlo a toquecitos, yo creo que rápido porque si no te apuras, te puede quedar como que los puntitos bien marcados y se va a ver la verdad como que feo. Entonces, es mejor empezar a difuminar. Y yo lo coloco justamente en este huesito, que es el pómulo, para que se vea. Ahí está. Y vean, no hay marcas, queda bastante bien difuminado, se ven súper bien. Díganme si a ustedes no les encanta el rubor. O sea, si se hacen todo el maquillaje y no se ponen rubor, es como no haber hecho nada, amigas. Así que pónganse rubor. Siento que hace total la diferencia. Y es un producto que no podemos dejar que nos haga falta. A mí me ha pasado que a veces se me olvida el rubor y estoy ahí con los labiales. Con sombras, con lo que sea. Pero siempre me tengo que poner algo porque es un producto que me gusta utilizar mucho, mucho. Y bueno, chicas, este es el resultado final de la aplicación del rubor. Ahora sí me hablan de qué tanto dura el rubor puesto con el make-up. Pues bueno, chicas, la verdad es que yo ahorita voy a salir. Si ustedes quieren acompañarme en el blog, también estoy grabando el blog el día de hoy. De hecho, ya se me hizo muy tarde en el blog. Les cuento qué es lo que ha estado pasando con la grabación de este video. Pero para no estresarlas y como este es conciso y corto, yo lo que hago y recomiendo es que siempre se pongan fijador de maquillaje. O sea, un serum spray. Y yo tengo este que me gusta que se llama All Nighter. Y pues hay que aplicarlo para que el maquillaje se selle. De hecho, la mayoría o todos los maquillistas profesionales, a mí me gusta mucho seguir a Luis Torres. Ponen este Serene Spray así sea sombra, así sea delineado, así sea cualquier maquillaje. Acostúmbrense a usarlo porque si no, me ha pasado que he visto a muchas chicas que se maquillan y que de repente quedan muy muy bonitas pero que como a la hora, hora y media ya no hay nada de rubor. Y yo digo así como de, por eso fue que me hice la costumbre de empezar a aplicarme el sellador o el fijador de maquillaje, ese toque final, porque créanme que va a ser toda la diferencia. Entonces, a propósito, no sé si les comenté del maquillaje caro de alta gama que en general no suelo comprar. Pero este sí, esto sí es algo en lo que invertí, que es un fijador de maquillaje. No me acuerdo si lo compré, creo que lo compré en mi graduación justamente cuando me titulé. Y quería que el maquillaje se me viera muy muy bien y la verdad yo siento que me quedó súper bonito pero fue ahí cuando me di cuenta que esto hace total la diferencia. Entonces, déjenme sus comentarios, déjenme saber qué tal, qué les parece, qué les gustó en tu cosmetiquera, todo que ver. Y pues bueno, nos vemos porque ya se me hizo bien tarde chicas, las quiero mucho. Bye.